El estallido de un coche bomba en una academia de policía en Bogotá dejó el jueves al menos nueve muertos y 54 heridos. Las autoridades colombianas califican el hecho como una acción terrorista. El ataque fue dirigido contra la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, después de una ceremonia de ascenso. Una funcionaria de salud de las fuerzas militares señaló a la prensa que, al parecer, el vehículo irrumpió abruptamente en el lugar para posteriormente explotar. El presidente Iván Duque canceló un Consejo de Seguridad en Quibdó, en el noroeste del país, y volvió a la capital junto a la cúpula militar. La agresión, que no ha sido reivindicada por ninguna agrupación, es una de las más graves que ha sacudido a Bogotá desde que disminuyó la intensidad del conflicto armado tras el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC a finales de 2016. Desde que llegó al poder en agosto de 2018, Duque endureció la política antidrogas y estableció condiciones para reactivar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla reconocida en el país.